Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Este es el video de New Steel Butile 2 La demo que ha salido hoy día 5 del 11 Que se la ha descargado mi novia en su consola Pues si la estáis viendo demasiado distinta a la mía Y nada, voy a grabar yo Y ella va a jugarlo y lo va a explicar A ver que tiene que ir haciendo o yo que se Así nada, puedes empezar A ver, pues le damos a la A ¿Y esto? Tiene uso bastante, es 30 Yo creo que juegas una vez y ya Pero si de aquí a 10 días lo tengo, coño Vale, extrae la sed Que vale, que me estás contando, tronca Oh, mira esa chica ¿Te jola esta? Que monada Es una casa de muñecas Venga ya, vamos a poner ropa A una muñeca o qué Mira que bonito se le ve No tendrá copyright esta canción, ¿no? No creo Así, si lo ves un poquito así parece un poco juego de música Tú que tienes el 1, ¿qué diferencias ves? Bueno, tienes el de DS, el 1 también Tienes este, ahora vas a pillártelo La ropa cambia mucho Vamos, cambia, a ver Es distinto estilo, ¿no? De ropa, date cuenta que el otro es de hace 3 años Y este, pues, después de 3 años ha cambiado un poco, ¿no? Espero que los peinados también cambien, porque ojo Pero como sean iguales, vamos, es para matarlos Tienes tan perro ¿Cuál está? ¡Bien! Mira, está en español, qué guay Hombre, como debe ser, ¿no? El primero está más en español Elijo una moneda, euros ¿Cuál? ¿Euros? ¿Seguro, seguro? ¡Quiero euros! ¿Alguna de las funciones del juego como las artículos y lugares disponibles? Están restriculados en demo Ah, vale Sí, eso ya lo sabemos La mayoría de las acciones se realizan con el lápiz o con los botones Mostrar el cursor Confirmar Cancelar es B Vale De vicio Mira, Animal Crossing ¿Cómo se llama tu personaje? Yo qué sé Vamos a ponerle este Porque luego esto se deriva a la partida A la partida que tú crees con el cartucho Le dejamos ya esto Ariel, Ariel No, es April Ahí está Vale A ver si lo he entendido Tu personaje se llama April, ¿cierto? Así es Hostia, ahora tienes que elegir el modelo ahí Uf, uf, uf Imagino que le faltan las opciones Claro, pues una demo Te dan tres, pues no tendrán más, imagino Esa moda Así mismo, a tomar por culo Nariz parece que no tiene nariz Ojos Ah, mira, tiene más para elegir Qué guay Por lo menos no es restringido como el otro El otro es que te prohíbe mucho Joder, cinco páginas, tío, de ojos ¿Pero qué es esto? Todos con maquillajes Qué divino Pues nada, así se queda, ya está Me voy a calentar el morro ¿Esto qué es? ¿Las cejas o qué? O el color de ojos El color de ojos Pues yo qué sé Vamos a dejarla así Y luego podemos comprar las lentillas Ahí está Para que complicarnos la vida Estas son las cejas, ¿no? Ajá Tiene cuatro páginas No jodas, tronco ¿Qué le faltan cejas ahí? A la china Joder, qué pedazo de cejas, niño Yo lo que veo raro es que la ceja está muy alta No va a comparar con los ojos Ya también me estoy dando cuenta Se podrá juntar un poco, ¿no? No Hombre, supongo que a lo mejor en el juego original Me imagino, así parece Dani Grijalva ese Dani Givaja, ¿no? Givaja, sí Con las cejas Ya no sé ni en qué página estoy A ver Es que quedan muy raras Pero raras, ¿eh? Rarísimas No es que se han fue las cejas Pero cuando estás tan alto No parece que... Le pones esta y parece, vamos Es que parece más Donde le va a quedar el flequillo, ¿sabes? Más que las cejas Venga, a mí me va a meter estas A tomar por culo Míralo, donde se le queda el flequillo Si es que luego ni se ven Es que me cago en su padre La boca A ver, ¿qué le pasa a la boca? Pocachocho Tiene tres páginas de bocas Joder Bocabuzón Y esa que parece que se laven los piños Ya ves, joder, es más grande el niño Joder, esto parece lo de la... Lo que estoy viendo ayer en YouTube Es que supera Esta misma Me ha calentado la cabeza, coño El pelo ¿Qué le pasa al pelo? Solo tiene dos tipos de pelo Ah, no, estos son pecas Ah, pues sí, pecas ¿Esto qué es? Pelos Ah, no, estos son lunares Pues no quiero ninguno Mi muñeca no tiene defectos No tiene defectos Peinados No, color De moreno Venga, así mismo Esto es demasiado negro A ver si se queda Que se la vea un poco A la pobre Altura Altura media Media como está Si no va a ser un vigardo Venga, ahí está Ahí viene el tren De la felicidad Se baja en el metro Cuidado que le pega un guantazo a aquella Hola, te veo un poco perdida Ah, ya entiendo Has venido de visita Pues bienvenida a Glamburgo Joder, vaya nombre Aquí es una ciudad estupenda Es muy bonita ¿Verdad? A mí me chifra vivir aquí Si es que hasta los edificios rebosan estilo Uy, qué cabeza la mía Creo que no me he presentado Me llamo Sophie Y dirijo una boutique de ropa ¿Cómo te llamas tú? Sí que te llamas April Encantada de conocerte Tienes un nombre precioso Oye, me encanta la ropa que llevas Créeme que yo de moda Sé de un buen rato Y si a ti te gusta Tanto como a mí ¿Podrías hacerte algunas fotos Y presentarlas a uno de muchos concursos de modelos que hay? Cambiando de tema ¿Has venido por algún plan en mente? ¿No? Pues me haría mucha ilusión que te pasaras por mi tienda Pero solo si te apetece La verdad es que hay muchísimas cosas que hacer en la ciudad Aquí no nos aburrimos nunca Por otro lado La gente de Glamburgo Habla por los codos Así que Que no te dé vergüenza Y charla con todo el mundo Para publicar en mi verse Accede a móvil Tocando Ah, sí, venga Una foto te voy a publicar Tienes hasta móviles Y tú ahí dentro ¡Yujú! Ya lo usaban en la versión primera De 3DS Vale, ahí tenemos Que es el menú, ¿no? De movimiento Cuando tienes que ir a los sitios, ¿no? Sí, pero esto no sé qué coño es Esto no sé Tirarte otro ¿O qué es esto? Ah, no sé Esto es Es gente que te encuentras Para ir hablando con ella Esto es para fotos Y esto, pues no sé Claro, no te dejan Porque como lo haremos Claro, está chiflado Hola Está chiflado ¡Ay! ¡Loreto! Si es que ella lo tiene todo Es estilosa Es segura de sí misma Ojalá fuera yo igual Hola ¿Estás dibujando algo? Ay, madre Me ha pillado No estoy haciendo nada Me tengo que ir Adiós Hostia ¡Bollera! Se le ve la bollería por ahí Como le gusta, ¿eh? Y se ha que ver Que se agachas así De esa manera ¿Qué es esto? Eh, oye La del dibujo se parece a mí Anda, hola ¿Eres nueva por aquí? No me suena tu cara Espero Espera No serás la chica De la que hablaba Sophie Yo soy Yaisa Encantada de conocerte, April Me encantaría charlar un rato contigo Pero voy a ver si alcanzo A la chica que acaba de irse corriendo Disculpa Hasta luego ¿Cómo corres? Venga Yo pues a visitar otros sitios del mapa Menos mal Busca a Loreto Busca a Loreto ¿Qué otros sitios, tío? Hostia Entonces le tengo que dar a ver, ¿no? Porque es donde me está indicando Digo yo, dale Oh, mira cómo pasea Vamos Mira, Glamburgo, mira Qué grande es el pueblo Vamos, que si tú pasas por así Normal que te... Mira, es que... Vale, es que esa tía es modelo ¿Te has fijado en el cartel? Sí, normal que ande Uf Pues aceptar O sea, te pierdan andando así Con esas vestimentas Y te pierdan la del cambio Uy Vamos a ver Aquí debería estar Mírala Ah, te he caído Loreto Estás enamorada de Yaiza, ¿eh? Por fin te encuentro Tú eres la que me estaba dibujando antes, ¿verdad? Se te ha caído el cuaderno Lo he estado ojeando Y me he dado cuenta De que hay muchos dibujos de mí Ay, lo siento mucho No lo volveré a hacer No volveré a dibujar Ni siquiera volveré a coger un lápiz Tranquila, no estoy enfadada Solo quería saber Quién era el artista Porque son realmente buenos Has pillado a mi estilo como nadie El dibujo parecía real y todo Para eso hace falta mucho talento Tienes buen ojo y mejor mano ¿Qué? ¿Yaiza me ha hecho un cumplido? Debe de estar soñando Creo que tienes que limpiarte los oídos, muchacha Escúchame bien porque no lo voy a repetir Tienes mucho talento Solo te falta un poco de confianza en ti misma Y aprender a aceptar los cumplidos Como yo, doy gracias y sigo a lo mío ¿Como tú? ¿Crees que puedo parecerme a ti? Sí, sí, lo conseguiré Lo he decidido Me voy a esforzar Y un día ser igual que tú Joder Adiós, ala ¿Qué ejemplo? ¿Habrá entendido lo que quería decir? A lo mejor me refería Es que debería reconocer sus capacidades Y hacer que aparezca algo malo Pero tengo la sensación De que ha entendido otra cosa Anda, de pílte otra vez Por lo visto esa chica Tú y yo Siempre acabamos en el mismo sitio Es que como de todas formas Hemos parte de una historia Ya puedes ir a tu casa Y visitar la tienda de Sofí Menos mal Porque ya me tengo que cambiar de ropa Ya huele la ropa Ya huele Y ese camión también huele Porque ya lleva Dándose vueltas el camión A mi casa Ese camión de la basura vuelve Encantada, soy Loreto Joder, ¿y qué haces aquí? Hija, en mi casa Se ha cambiado de ropa Y no parece otra ¿Trabajas aquí? Ah, vale, que es la tienda Mira, es que tengo un problemilla ¿Conoces a Yaisa? Claro, ¿Cómo no vas a conocerla? Si es súper famosa Es tan moderna Y tiene estilo De lo más urbano Quiero un conjunto clavado Al de Yaisa ¿Me echas una mano? Por fin Vamos a vestirte ¿Quiere algo urbano? Vale, ya te doy urbano Quiere algo así Quiere algo En plan prostituta Venga, vamos a vestirla Vamos allá Vamos a ver Pues aquí había una lupita Si no recuerdo mal Un filtro A ver, tipo Estilo Urbano Hola, gótico Todo eso Urbano De aquí, urbano Le damos a filtrar Y ya nos sale toda la ropa urbano Entonces ya De ahí cualquier cosa La sirve A la muy perra esta Vamos a vestirla de perra Vale, ¿Qué la ponemos? ¿Pantalón o falda? Faldita ¿No? Para que la vean el potorro Ahí, ahí Todo rara Espera Que sí, visionista, ¿no? Espera, a ver ¿Qué tiene, mallas? Sí, pone ahí Tú a los chonis Va, va a aparecer una chonis Tú Tú pónselos chonis ahí Ah, mira, le vamos a poner estas O estas ¿Cuál te gustan más? Esas, esas, esas Esas Espérate, a ver Un complemento Un gorro, por ejemplo ¿Le ponemos esto de chonis? Sí, venga, sí Es que va divina Eso, una joya, espera Eso y unos zapatos Le faltan A la chonis esta Como lleva azul Se los ponemos azules Ah, sí, así ¿Vale? Venga, a ver si te gusta Que azosorra Uy, qué conjunto Me gusta Está claro que conmigo es fácil Todo lo que se anima a mí A mí está Me va a encantar Venga, hombre Así que basta de chachara Que estoy deseando Habérmelo puesto Venga, vamos a verte Venga, perra Y ahí está Uy, si parece La Johnny No solo es espectacular Sino que además Sienta de fábula Sí, ya te puedes ir A la barranquilla Me encanta además Cómo has usado complementos Para aceptar el look Me lo llevo, por supuesto Mira, si parece una junkie A ver, junkie Date la vuelta Madre mía, niño Agáchate O no te agachas ¡Qué perra! ¡Qué perra! A ver, mira Los zapatos de la junkie Muy bonito, eh Muy bonito Venga, da vueltas Sal a la calle así Se lo lleva puesto Mira, me ha pagado Ya tienes un dinero Ya te puedes jubilar Madre mía Pero si parezco otra Claro, la Johnny del bar Y ahora vende droga Seguro que esto Se lo pondrá ya Iza sin pensárselo Bueno, se lo voy a poner así Lo que pasa es que A ver, no te lo tomes a mal Pero falta algo El toque final Diría yo ¿Y qué te falta, hija? El bolso y la droga Aunque ahora mismo No se me ocurre nada ¿Qué podría ser? Mejor me tengo un cafecito Y lo pienso Me voy a la cafetería Chao Uy, pues como vayas así Sí, pues yo no pienso Acompañarte a la cafetería Adiós, Ala Ten cuidado, eh Y fe feliz Escucha por tus sueños Espera, que me salgo de aquí Y me da mi puta casa Porque quiero cambiarme yo Puedes cambiarte Vamos a ver Que estás mirando Eso no es el armario Armario Iba a decir eso no es el armario A ver ¿Y qué coño le pongo ya a esta muñeca? Pues algo que no sea tan puta Porque vamos Ahora mismo parece Vamos a ponerle coquieto 104 artículos tengo Madre mía Sí, sabes que te cuesta dinero, ¿no? No me cuesta nada Sí, pone 42 Y tiene 197 euros Su puta madre Pero si antes era gratis todo No es justo Pero que sí Ahora sí, 128 euros No flipas tú Uy, 95 A ver Sí, lo tengo que pagar Qué hijo de peor Claro, es que es la creme de la creme Qué hijo de peor Vas a tener que ir desnudo Por algo a la calle Pues ya no me gusta el juego A lo mejor ni me le compro La puta Pero si te tendrías que comprar Ya no me gusta, ¿eh? Hay que pagar las prendas Pero cómprate primero Siempre empiezas por lo más básico Y luego ya vas creciéndote No te preocupes Se me hace rica en dos días Haciendo misiones Así, ya está Mira qué virgen Mira, parece la virgen de la vacarena Se acaba de gastar todo el sueldo Ni en un vestido Ya estoy perfecta Maquillaje El maquillaje también cuesta No No Qué divina Mira las cejas de los cojones Vese la baja A ver Qué mierda es esto Uy, así mejor Qué putón, ¿no? Pervenero Lo que no me gusta mucho es la cara No tiene nariz, ¿o qué? Es que es así, la cara Joder, cambias el nariz ¿Por qué no cambias? Ah, vale Oh, oh Ah, sí, sí Que te va a tomar por culo Rimmel Ay Ejeliner Ay, ay, a lo gótico Son muchas pestañas No, no Así mejor Mira lo de las lentillas Que te decía, ¿ves? Moradas Se pone las lentillas Espero que sepas Que eres Brochazo Brochazo lo ha grabado en Espérate que te he buscado de rosa Ahí ya está La van por culo Pinta el labio Moradete, moradete Hala Así, ya está bien Moraos Ponte los labios morados Tío, que parece que Parece un astralunati Uy ¿Dónde voy? De gótica, hijo Ahí, ahí, así Uy, ahora que así Que esto ni Malena Gracia se lo pone Que no, coño Así Así Eso sin brillo Así es con brillo Ya está Oh, qué guapa está Mírala, mira cómo Mira cómo le es Vamos, puto, un verbenero a trabajar Mira, ves el mismo camión Macho, me mosquea Ah, vale Que tengo que ir a la cafetería Me ha dicho, ¿no? Mira el camión La basura Y la misma de la Pamela Mira, me dice que tengo que ir aquí ahora A la cafetería esta Mira cómo pasea con esos zapatos Ya estoy en la cafetería Hola, perra Te he visto ¿Qué? ¿Vendiendo droga en los bares? Ay, qué suerte Justo estaba pensando en ti Hija de puta Ya quería venderme droga Tengo un problema muy serio Quiero parecerme aún más allá Y za, joder Pero no sé cómo Ya tengo este conjunto Tú lo que tienes es un problema Pero por algún motivo No es suficiente Me falta algo Pero no sé el qué Porfa, échame una mano Échame una mano, prima Y si pruebas con un peinado diferente Claro, un pelo No lo había pensado antes Su corte del pelo es mucho más guay que el mío A ti no te se te escapa aún Ahora mismo voy a cortármelo Joder Te tengo que ir persiguiendo por todo el pueblo Tía Choni Has desbloqueado la peluquería A ver, Choni Hola, guapa Lo siento Pero ahora estoy bastante liada Espero que no te importe esperar un poco Sí, por eso quiero que no... Yaiza tiene el pelo ondulado y cortado a media de la nena Vale Pero es que quiero Pero es que no puedes Es que no quiero que solo me peines Si tengo que cortar el pelo, pues me lo corto Quiero, pero no puedes Puedo parecerme a Yaiza Cueste lo que cueste Lo hago ahora yo Menudo compromiso Oye, tengo una idea Si me peinas tú, April Joder Has demostrado que tienes un buen ojo ¿Qué? Pero bueno Esperará que me atiendas tú, ¿vale? Madre mía, chico Venga ya ¿Cuándo lo puedas hacer? Vamos a ver Has peinado Ay, qué bien Ya me toca así Pero si eres la única que está en la tienda Cacho, perra Es que la otra va a querer intentar Eh... Coqueto urbano Mmm... Bueno, muy chulas Pero se las descanse Me van a ser un poco Peinado, media melena Y ondulado Vale Ahí está Que tira todas las cosas ¿Qué quieres? Azul vistoso Dale azul vistoso Vamos a poner azul Vamos A ver Mis magias Con mis manos Ya está Ya le hago el pelo Media melena Supuestamente es esta O esta A ver Cortes Bob Medias melenas Es este el que lleva la otra pija ¿Ah, sí? Sí Porque estos son peinados largos ¿Vale? Es esa Que supuestamente me ha hecho azulado, ¿no? ¿Así lleva la otra? Mira, te dice como lo quiere Como ya hizo Ondulado Media melena Y flequillo de lado Ah, pues así no puede ser entonces Espera Como ya está Ondulado Media melena Lleva un flequillo de lado ¿Tiene que ser así? Sí Sobre sondas capeadas Pero es que dice pelo de lado O sea, flequillo de lado Pero estos son largos Esto no puede ser Tiene que ser ese Soperraca ¿Y azulado ha dicho o qué? No sé Es que yo no me entera muy bien Como ya hizo Maren, calma Ah, vale Entonces la yaiza lo lleva de este color Pero luego llevo mechas De color azul ¿Se lo pongo así? Yo, yo, no sé Pero que quiere de azulados Azulado Toma por culo ¿Qué te parece? Color Pero si ya te lo he hecho, tío ¿Qué te parece? Te gusta, ¿eh? Te gusta Ahora vas a ver como la... Oh, mira Mira, qué contenta está Aquí falta algo No te había dicho ¿Morado? ¿Morado? ¿Quién puede hacerle ascos al pelo rizado? Yo desde luego que no Las mechas son muy bonitas Me parece muy bueno Y todo Ahora las quieres... Ah, bueno Que tía Dice Morado, pero si tú has dicho a tu lado Maquillaje Ahora encima quiere ir Que la maquille Bueno Pero cómo eres tan perra, tía Ya te pareces a la lobe Mira, estás, disculpa Más que todo mi trabajo So perra Solo quería decirte Que has hecho un trabajo estupendo Has escuchado con atención a la clienta Y has seguido sus instrucciones Al pie de la letra Se la veía tan feliz ¿Cómo es que se te da tan bien esto? ¡Qué envidia! Bueno, la verdad es que hoy Me has enseñado una lección muy importante Pásate a verme cuando quieras, linda Te haré un corte de pelo Que te dejará con la boca abierta Déjate de cortes Y dame trabajo ¡Dame un sueldo! Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Sí Ya sabéis Tenéis la demo para descargar Tenéis muchas opciones en la demo Muchas cositas Y nada Próximamente la semana que viene Ya sale el juego El día 20 El día 20 de noviembre Así que no os haigáis la espera Y jugad a la demo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chao! Y adiós No te miren los zapatos Cerda Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya